El equipo se puso a la altura de Matías, que no es fácil, o sea, para tener a Matías en un equipo una presión extra. Todos los equipos trabajan, todo el mundo tiene buenos profesionales, y a veces eso, con toda suerte, yo siempre lo escuchaba de Traverso, o sea, que Traverso siempre hacía una cuenta, que el tipo en 16 carreras, el tipo sabía que tenía que parar en tres, una por motor, una por goma y una por toque, después tenía que sumar, sumar y sumar. No me gusta lo de Christian, no, no se festeja, pero pasó, y bueno, nosotros estamos de la mejor manera ahora. La viene peleando hace mucho, y bueno, este año demostró que es el perfil de campeona que tiene. La viene peleando hace mucho, y bueno, este año demostró que es el perfil de campeona que tiene.